en el programa de Medicina Naturista, muy al estilo del doctor Antonio Chávez, hoy consulta en San Pedro Cholula, en el Sintenorte, número 7, San Pedro Cholula. Continuamos. Ok, pues regresamos a nuestro programa de Medicina Naturista, mi estilo doctor Antonio Chávez, permitiendo a través de esta estación de radio y a través de Facebook en vivo, búscanos en Facebook de lunes a sábado de 11 a 12 del día. Tienes que vernos en tu celular, en tu celular, en tu móvil, desde, o sea, donde quiera que estés, nos puede estar ahí sintonizando y bueno, pues agradecemos sus likes, sus corazoncitos y las caras de enojados que a veces ponen. Teléfono, mira, búscame como José Antonio Chávez, acento la A, V y Z. Susi, pues vamos a hablar acerca de las propiedades, los efectos positivos de la moringa en el enfermo diabético. Créanme que a mí me ha maravillado, maravillado, se los digo con el corazón aquí en la mano, el efecto maravilloso de este árbol de la vida, que es una maravilla, o sea, tenemos extractos de plantas medicinales cuya preparación es muy laboriosa, pero que funcionan muy bien, pero el efecto de las capletas de moringa, en donde nosotros usamos las hojas, la semilla, bárbaro, ay Dios, es bárbaro esto, esto que hace, desde que lo comenzamos a usar, hace algunos meses, lo sacamos al mercado, como una forma de capleta, que se vende en 400 pesos, está a la venta con, solo en mis tiendas naturistas, y te alcanza para tres meses con diez días, yo no te vendo agua de moringa, porque no más agua pintada. De nada, no, estamos hablando de una preparación, en donde nosotros como médicos, cirujanos, parteros, te la recomendamos, y funciona porque funciona, miren, cuando un enfermo diabético está muy flaco, pero muy flaco, tiene un proceso llamado, está en un proceso de consumción, en medicina ese fenómeno se le llama cuando es, el cuerpo se empieza a secar, debido a que como no tiene azúcar en la sangre, perdón, las células no tienen azúcar, porque la sangre está dentro de la, el azúcar está dentro de la sangre, pero no entra al interior de las células, el cuerpo empieza a quemar las proteínas, primero las grasas, y pierden peso, después las proteínas dando origen a un cuadro famélico, la persona se seca, y nada más queda el pellejo pegado al hueso, pero ellos tienen niveles muy altos de azúcar, nosotros hemos visto que con el consumo de nuestro producto moringa, se toman una con el desayuno, una con la comida del mediodía, miren, en los primeros ocho días ganan de tres a cuatro kilos de peso. Pero sobre todo bajan los niveles de glucosa, disminuye el colesterol, tiene una acción antiinflamatoria, es una cardioprotectora, ayuda para no desarrollar problemas del corazón, y bueno, pues esas son las propiedades de las que hace la moringa algo único, ¿no? Este, la moringa nosotros lo utilizamos a hacer en capletas porque es la mejor forma de absorción. Y la mejor dosis, no en pastillas, en tabletas, no, 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 miren, ¿por qué en una semana vemos una ganancia ponderal o de peso en un enfermo diabético cuando está muy flaquito? Bueno, pues porque la moringa, al mejorar la captación de azúcar, que está en la sangre, en niveles de 300, de 400, de 500, y la gente no siente nada más que debilidad y cansancio, no se puede mover, el azúcar al entrar al interior de las células musculares, entonces deja de quemar las proteínas, deja de quemar la grasa, y lo que come, así sea, por ejemplo, unos huevitos con aceitito, o aunque sea una semita con grasa, la grasa se empieza otra vez a almacenar en el cuerpo, poniéndose la persona fuerte y sana, ¿ok? ¿Por qué el azúcar ya está entrando a las células? Ese es el principal objetivo, ese es el secreto de secretos, y así te la quieran vender y anunciar en muchos programas de radio, no te explican esto porque no son doctores, los que te la quieren vender, y lo anuncian en miles de lugares. Mira, la moringa, hace muchos años, ya ya incluso, a mí me interesa decirle que se ve cualquier tipo de sol. Sí. Siembras una plantita de moringa en tu jardín, en tu patio, y se va a dar. Si ustedes tienen esa gran dicha de buscarla y conseguirla y sembrarla en su casa, porque esa es la idea, finalmente, es la idea. Y ayudarlos a mejorar la calidad de vida de cualquier forma, consíguela, ¿qué te va a hacer una moringa que ya está seca, que te la venden, que ya así, para consumirla, unas ramitas, que te va a hacer una cucharadita en un licuado, en un agua, si no tiene ningún beneficio. Para nada. Ni va a tener los requerimientos necesarios que tú necesitas, a que tú puedas consumirla ya estandarizada, la dosis en dos capletas, o el agua. De moringa, es como si tomaras, mejor tómate agua de alfalfa, sirve para lo mismo. Es mejor, sí. Sí, y si tú la consigues, si puedes conseguirla, porque ya vienen los almorbitos, nada más, fíjate que en verdad sea moringa. Busca por internet la hoja de la moringa, la imagen para que sepas bien cómo es, los híbrados, y es como si agarraras y desmenuzaras una taza, ahí sí te creo una taza de hoja de moringa, hazte la que sea fresca y sí. ¿Por qué? Porque contiene una gran cantidad de vitamina A, contiene una gran cantidad de vitamina B1, de vitamina B2, vitamina B3, de vitamina B6, para el paciente diabético, para ayudarla, ayudarlo en casos de neuropatía. Ahí es donde le sirve la moringa. Aparte tiene vitamina C, tiene una gran cantidad de calcio, hierro, los pacientes diabéticos cuando les está empezando ya a funcionar mal el riñón, caen en deficiencia de hierro. Claro, eso sí. Ya no se capta bien, entonces ahí lo tienen ustedes, tienes problemas de osteoporosis, consume moringa porque tiene calcio, magnesio, fósforo, potasio, tiene zinc, ¿sí? Oye, les quita los bochornos a las señoras. Les va a quitar los bochornos a las personas que están en etapa de la perimenopausia, pero por todas estas cantidades que tiene, es un gran suplemento alimenticio en los pacientes que efectivamente, dijo el doctor, caen en un estado de desnutrición, no tan solo por una diabetes mal controlada, por alguna otra enfermedad clínico-degenerativa o en niños que tienen problemas de desnutrición. Aparte, vas a evacuar bien y se te va a quitar ese mal olor de los intestinos porque contiene una gran cantidad de fibra. Esa fibra va a ser que no te apeste y en verdad sí es cierto, yo he ido al baño después de alguna personita que evacúa y no toman suficiente agua, pero nada más puro refresco, ¿sí? Y su alimentación muy alta en carnes y en grasas y huele, pero a morir, horrendo. Ahora, la moringa, cuando tú la consigas y tengas tu planta completa, déjame decirte que las semillas de moringa es una gran, contiene unos aceites esenciales que le va a dar un gran valor nutritivo y va a disminuir el colesterol, por eso nosotros les decimos que no tan solo utilizamos la hoja de moringa, no, desde la raíz te sirve hasta el brote más pequeño, o sea, que estamos diciendo que se muele el tallo, las hojas, la raíz, toda la planta completa, inclusive junto con las semillas, para poder aprovechar todo lo que contiene la moringa. Ahora, ¿cuánto le cuesta al diabético? La moringa le sale a ustedes en 400 pesos, pero estamos hablando, sí, es una dosis estándar para de dos carpetas diarias, tomarla en tres meses con diez días, ahora. Nuestra moringa, eh. Nuestra moringa, estoy hablando, y si ustedes van a tomar tres al día, como en el caso de los pacientes diabéticos, o pacientes con insuficiencia renal, esto tarda como dos meses, es una gran, gran ventaja, dos meses aproximadamente les va a ayudar esto. Y bueno, consígalo, consígalo en verdad, de todas las cantidades, hay buenos estudios, esto, esta planta se está utilizando ya por los años 60 en la India, es donde, donde es originario, pero pues de todos lados, ¿sí? Orgánico, no orgánico, como, como, o sea, ustedes van a utilizarlo, ¿sí? De Chile, no de Chile, de Perú, no de Perú. De Chile, de Perú, de la Patagonia, la moringa les va a servir, ahora déjenme decirle, que la moringa es familia, precisamente, del noni. Ah, no de la moringa. Del noni, es familia de otras plantas, que ahorita les voy a decir, es una prima hermana del noni. Del noni. A ver, y eso no lo dice. Por si no lo saben, por si no lo saben, gente, es una familia del noni. Es una familia del noni. Bueno, pues recuerden ustedes, nuestro teléfono de Cholula es 2 47 370, 2 47 330, y aquí, y aquí en Puebla también, también nos vas a, nos vas a buscar, en Buleva Norte, Junta Plaza, Los Gallos, el teléfono, 2 48 88 90. Recuerden nuestros extractos, ayer hablamos mucho del extracto de zacate, hablamos de la grama, hablamos del espliego para los dolores, migraña, depresión, y todo eso sirve el espliego. En verdad les va a ayudar mucho. Consíganos al 2 por 1, el 2 48 8 8 90. Este es nuestro teléfono, el celular del doctor Chávez, 22 25 47 22 89, y el 22 28 42 30 89. Hamos una pausa y le seguimos hablando de esto, que es importante. Para esta temporada, para esta temporada de, de día de cuartos, la flor de Cepasuchi, es un remedio casero muy eficaz, asesorado precisamente con un médico, es muy, es un remedio muy eficaz para limpiar su estómago, salir de la. Sabía que la grama es tres veces más vitamina A de la salvaguardia, quince veces más potasio.